Este parece un buen sitio. ¡Suscríbete al canal! Este parece un buen sitio. ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí hay un vehículo. Apoyo aéreo noticulado, solicitado. Ven hasta aquí. La zona segura se ha redefinido. Ven hasta aquí. Aquí hay un arma. Este parece un buen... Ven hasta aquí. Aquí hay un arma. Enemigo localizado. Enemigo localizado. El esquadrón enemigo ha sido destruido. Ven hasta aquí. Ve a la ubicación señalada. Este es un enemigo localizado. Ven hasta aquí. Apoyo aéreo noticulado, solicitado. Este parece un buen sitio. Solicita un bombardeo aéreo. Estoy siendo atañado. Enemigo localizado. Enemigo localizado. Golpe enemigo. Unstoppable. Enemigo localizado. Torreta defensiva en funcionamiento. Univendaje. Golpe enemigo. Enemigo localizado. Aquí hay un interés. Un autorrepetente. Enemigo localizado. Apoyo aéreo noticulado, solicitado. Ven hasta aquí. Aquí hay un arma. Enemigo localizado. Ve a la ubicación señalada. Enemigo localizado. Estoy siendo atacado. Enemigo localizado. Se han derribado. Enemigo localizado. Enemigo localizado. Ve a la ubicación señalada. Enemigo localizado. Enemigo localizado. Ve a la ubicación señalada. ¡Aguanta! Aplicando kit de curas. La zona segura se ha... Aquí hay un arma. Apoyo aéreo noticulado. Apoyo aéreo noticulado, solicitado. Este parece un buen sitio. Ven hasta aquí. Ven hasta aquí. Enemigo localizado. Este parece un buen sitio. Este parece un buen sitio. Aquí hay un arma. Apoyo aéreo noticulado. Apoyo aéreo noticulado, solicitado. Suministro de combate. Ven hasta aquí. Este parece un buen sitio. Enemigo localizado. La zona segura se está moviendo. Me ha andado. Enemigo localizado. Golpe enemigo. Poniendo vendas. Apoyo aéreo noticulado, solicitado. Ven hasta aquí. Este parece un buen sitio. Este parece un buen sitio. Ven hasta aquí. Enemigo localizado. Ve a la ubicación señalada. Ve a la ubicación señalada. Solicita un bombardeo aéreo. Enemigo localizado. Ve a la ubicación señalada. Ve a la ubicación señalada. Enemigo localizado. Ve a la ubicación señalada. ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí hay un arma! ¡Necesitas curarte! ¡Estoy siendo atacado! ¡Me han derribado! ¡Me han dado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!